Bueno gente, acá estoy de vuelta, no sé qué pasó, se me apagó todo, literalmente, porque siempre algo tiene que pasar. Yo no sé si fue el estabilizador que me apagó la computadora porque se escuchó un tic-tic, una bajada de tensión. Vieron que el estabilizador de la PC, siempre que hay bajada de tensión, por ahí hace un ruidito. No sé si será eso, que hay bajada de tensión, o la verdad no sé qué carajo pasó, pero me cortó la transmisión y se me reinició la computadora. Así que, todo un asunto. Así que bueno, vamos a seguir jugando, me cortó la torre a la mitad, esa es la mierda. Pero bueno, vamos a ver, iniciamos otra torre, espero que me la deje terminar ahora. Vamos a iniciar otra torre. Clásica, sin fines, una guasada, vamos a ver una clásica. La estábamos por terminar, habíamos perdido, estábamos jugando con Iron Black. Estábamos jugando con Iron Black, nos ganó Goro. Dijimos, bueno, se elpió a la Goro, chao, le tiramos el Johnny Cage. Johnny Cage los repartió y le tocaba pelear contra el último luchador que era Shinnok. Pero, bueno, ahí está, viste, se cortó la transmisión y no pudimos terminar la torre. Vamos a empezar con Scorpion, bien, en modo ninjutsu. Y le vamos a poner dificultad difícil, porque la media estaba media flojón. Muy difícil no, porque creo que ahí ya es una locura. Vamos a probar la difícil, a ver cómo nos va. Voy a empezar con uno de mis personajes favoritos. Bueno, tengo varios. Le gustaba a todo el chabón. Pero, bueno, vamos a iniciar con el Scorpion.